Me tienes, pero de nada te vales, soy tuyo porque lo diga un papel. Mi vida la controlan las leyes, pero en mi corazón es el que siente amor, tan solo mando Dios. El mar y el cielo se ven igual de azules, con la distancia parece que se unen mejores recuerdes. El cielo es un presielo que nunca, nunca, nunca el mar lo alcanzará. Permíteme igualarme con el cielo, que a ti te corresponde ser el mar. Permíteme igualarme con el cielo, que a ti te corresponde ser el mar. Pero me tienes, y de nada te vales, soy tuyo porque lo diga un papel. Mi vida la controlan las leyes, pero en mi corazón es el que siente amor, tan solo mando Dios. El mar y el cielo se ven igual de azules, en la distancia parece que se unen mejores recuerdes. Que el cielo es siempre cielo, que nunca, 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 nunca el mar lo alcanzará. Permíteme igualarme con el cielo, que a ti te corresponde ser el mar. Permíteme igualarme con el cielo, que a ti te corresponde ser el mar.